hola señores que tal como estamos todo bien o que bueno ya plegando 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 ya me queda un pedido hoy he trabajado sábado mira he trabajado sábado porque la verdad la semana no ha ido de todo bien hemos descansado tres días en tres días sueltos con malas ganas que lo hemos estado duros tres días pues arreglado la semana y hoy es sábado y todavía estamos trabajando normalmente el sábado domingo fiesta fuera cobertura pero hemos trabajado y quería quería aclarar una cosa aquí normalmente tengo muchos clientes aquí en facebook y quiero aclarar con todo el mundo una cosa nosotros los vendedores la verdad si vivimos del cliente el cliente tener la razón bla 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 muchas cosas yo la verdad actúe diferente a mí el cliente puede tener o no tener la razón pero yo y yo simplemente tengo unos productos para vender y los vendo al público aquí lo quiero si tú no quieres ese producto no está obligado yo no te pongo la pistola vale para empezar y cuando por ejemplo un vendedor lleva un producto a la otra casa o a un restaurante cosas así no me estás haciendo el favor no me estás haciendo ningún favor a mí porque si tú pides su producto tanto lo puede pedir tú como lo puede pedir otra persona resulta que la anécdota de hoy y la verdad que me tocó bastante los huevos me tocó bastante los huevos la verdad me puso como un como un toro resulta que son dos pijos dos pijos sabes con él con la camiseta que el restaurante vacío y me habían pedido un congelador de dos metros de bastante capacidad mucha capacidad que normalmente son congeladores y yo los viendo por 250 200 en el estado que estaba yo le puse 200 y ojalá que funciona perfecto que está revisado que tal igual y claro me lo pide esta gente me dice mira es que yo tengo 150 no puedo pagar más y bueno tenía yo justamente tenía al lado de él una una lavadora para vender vendí la digo voy a vender la lavadora y así que no pasa nada pierdo 50 euros el transporte lo paga el otro cliente y nada y así hago dos ventas en el mismo sitio que ya está acepto resulta que yo acepto su trato es que yo vendo una cosa pero mi producto yo soy el que decide si lo baja de precio o si lo subo de precio eso ya depende de mí sabes o vendértelo a ti yo soy el que el que tiene la decisión sobre mi producto se vendértelo o no porque porque a veces la gente que se cree que por comprarme se me hace un favor hombre aquí un favor un favor no lo sé pero simplemente yo ofrezco un producto y tú lo pides y yo te lo vendo oferta demanda y la gente a veces se cree porque es cliente porque es tal se cree que con el derecho de a mí menos valorarme a mí como menos valorar mis productos vamos al tema que no estamos yendo resulta que el tío esto se lo llevo para trabajo de la furgoneta sabes a estas horas y no tengo ayudante porque lo llevo solo si yo se lo llevo al tío y nada más que me ve de lejos ese por aquí ni hola ni cómo estás y buenas tardes ni nada es la educación nada cero y llega al local en los dos hijos ahí mirándome a los dos socios y digo por dónde pasa nadie nadie me indica por dónde pasar además congelar dos metros me me tapaba toda la cara no vio nada nadie que se ofrece a ayudar ni nada y si en transporte 50 euros menos y me dice no 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 para 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 ahí le digo es tranquilo que pasa y me dice no no para 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 un momento para un momento y hablándome como como si fuera sabes le estoy pidiendo limosna sabes el tío el chulo este no sé dónde salió y dice no no para 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 que pasa hombre que pasa si no está bien como que a ver primero a mí me hablas bien buenas tardes cómo estábamos todo bien mi amor amor mi amor orden qué tal cómo te llamas salud se saluda primero porque tengo que enseñar educación esta gente qué te pasa con el congelado me dices que tiene una rascada aquí y esto no lo has dicho digo a ver cómo lo va a decir además te lo dije que si tiene marcas de uso normales y me dice no a tú dijiste marcas de uso normales y esto esto no es normal y digo a no rascada no es normal pero a ver a ver le digo es que me tocó mucho los huevos y resulta que el tío se enfuruce se enfuruce me dice no yo cuando compro una cosa tiene que estar bien me digo a ver esto no está bien o que esto es que es que estoy vendiendo chatarra o que encoja la segunda mano súper bonito bastante grande para meter meternos a vosotros dos ahí dentro qué quieres que le digo así de claro digo qué quieres y me dicen no es que no me gusta y digo sabes que una cosa que pues yo no te vendo y a mí no le digo una cosa y le digo una cosa y yo no te vendo a ti pero a mí no me pierdas el tiempo ni tú ni tal y me digo quiero quien hable por el pasado quién es el que habla conmigo por el pasado y si soy yo le digo aval ven aquí tú que hemos gastado 70 euros menos y que el congelador tú sabes lo que es segunda mano que marca de uso tal igual funciona perfecto garantía de tres meses que es lo que quieres tú ahora me dice no es que tiene mis socios no le gusta y digo ahí y a ti te gusta no es que tiene una rayada de una rayada me cago en la ocia y sabes me escondí el puño para no dárselo a la puta cara porque a mí los viejos me dan asco que hacen los viejos comprando cosas de segunda mano es que son los típicos viejos que sus papás le dieron no sé unos 30 mil o 40 mil euros y se mira mira hijo para que hagas algo con tu vida monta un restaurante y como el padre no tiene ni puta idea compran congelar segunda mano y se piensa que lo va a encontrar nuevo me dice hay que pensaba que estaba nuevo es que la foto parece una cosa de demanda anda y cojo mi congelador y el hotel está viendo aquí y yo no me rebajo a mí me habla con educación educación de puta madre contigo como familia pero a mí me rebajas o me vacilas o cualquier cosa yo no te vendo que pasa que con esta venta tú me solucionas la vida con 150 yo vendo que un montón de productos al día y no estoy pendiente de que un hijo de mierda que me compré en congelador o no y esto lo hago con todo el mundo lo hago con los paranóicos que se piensan que por comprarme un producto es como si yo pidiera limosna es que la gente no sabe el trabajo que hay detrás de un congelador el trabajo que hay detrás de un congelador es traerlo primero que el chico lo limpie que se queda por lo menos dos tres horas ahí limpiando y luego el técnico revisándolo que yo lo cargo en la furgo Atención radar fijo y la gente no tiene de puta idea simplemente él sabe cuando el congelador se llega y pagamos un local pagamos un local pagamos unas cosas una serie de cosas y la gente se piensa que aquí el congelador aparece de la nada que me lo encontré por ahí que se lo traigo y tal ya está los huevos ya este sábado este sábado ya está los huevos ya esto es para que lo sepan algunos si me quieren pedir un producto por educación de buenas yo vendome productos yo soy muy simpático muy gracioso muy todo pero a mí me tocan los huevos y yo no te vendo así de claro yo no te vendo prefiero no vender nada a mí nadie me falta respeto ni menos valor a menos productos ni menos valor a mí y si quieres algo nuevo que vaya ahí a la tienda de nuevo y lo compra nuevo y ya está y así te arregla su problema bueno buenas tardes vamos a darle duro ahí al domingo a descansar y al lunes otra vez ahí con la marcha